Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba Casado de la jornada pero con alegría y mesa A compartir en su mesa el bar que nunca faltaba Que cuando niño al ritmo de los bolseros Iba amarrando mis sueños al parque de la vida Si me sentimos un día a mi también guitarra mejor La vida vale el caballo poniendo el alma en la pata Tal vez se ve tan picada hoy la acompaña en la suerte Aunque el toro de la muerte me gane la tropeada Hoy ganando recuerdos con el lazo del destino Con rol de licencia digno en mi amor de los tarpias Con niños en la galleta que corres son el suyo